Con música de fondo viene una tarde de primavera, un atardecer ya. Por el campo me encuentro con este escaramujo o rosal silvestre. Con sus vallas desde el otoño, los primeros brotes verdes tiernos, de la primavera. Y las primeras flores, las primeras rosas silvestres. El rosal silvestre o escaramujo es uno de los elegidos por el Dr. Bach para elaborar el isir floral. Aquí ya ha habido algún bichito que le da algún bocadito. Y dentro de los elisires florales está indicado para elevar nuestra motivación y nuestras ganas de vivir. Muy en sintonía con este momento primaveral, donde la energía vital, la fuerza vital, resurge desde nuestra raíz para continuar nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!